Seguimos trabajando por ti. Para optimizar el transporte y mantener una buena calidad de vida de los vecinos, a través de la sugerencia de mantenimiento urbano de la Municipalidad de San Isidro, se realizan constantemente los trabajos de reparación de calzada, asfalto y mantenimiento de vías en distintos puntos del distrito. En la cuadra 5, por ejemplo, de la avenida Coronel Portillo, se había detectado rajaduras de concreto. Además, desde tempranas horas, en el Parque Manuel Bosa, ubicado en la calle Choquehuanca, se realizó el pintado y mantenimiento de áreas verdes.